Papadito como quieres la foto Llevo toda la noche pensando en ti, deseándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mí, retratándote Envíame una foto sin ropa pa' verte Llevo rato en mi cuarto queriendo tenerte Una imagen sin ropa, sensual, indecente La distancia provoca y me daña la mente Puedo llamarla por FaceTime pero no quiero Es tarde y vive con el jevo Si la foto no me gusta no se la pruebo Otra en el baño eso no es nada nuevo Envíame una más fuerte, muñeca dispara Deja verle ese culo, no enseñe la cara Pa' que no tenga perce y estemos en la clara Tú sabes que soy línea y yo no digo nada Queda en secreto, todo lo que me envía Yo siempre lo borro, bebé soy discreto Cada vez que te digo que me envíes algo Es porque estoy inquieto Queriendo que estés en mi cuarto el tiempo pasa lento Te imagino y me caliento Envíame una foto sin ropa pa' verte Llevo rato en mi cuarto queriendo tenerte Una imagen sin ropa, sensual, indecente La distancia provoca y me daña la mente Deja explicarte algo sencillo, bebé Baby, no te ves, ya tú estás bien buena Rica pa' comerte de almuerzo y cena Siento que estoy cumpliendo una condena Aquí encerrado en esta cuarentena Baby, no te ves, ya tú estás bien buena Rica pa' comerte de almuerzo y cena Siento que estoy cumpliendo una condena Aquí encerrado en esta cuarentena Llevo toda la noche pensando en ti, deseándote Mi cuerpo pide que vuelvas a mí, retratándote Envíame una foto sin ropa pa' verte Llevo rato en mi cuarto queriendo tenerte Una imagen sin ropa, sensual, indecente La distancia provoca y me daña la mente Me dicen yo en el One Star, baby Oye ma, estamos lejos Así que rompemos en el potito caliente Este es yo, el One Star, baby Indicando por el Santana, el nero de oro Las estrellas siempre andan juntas, baby Tú lo sabes ya Uh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!